Hola que tal soy Santivegan Chicos pues como vieron en el titulo el video de hoy trata de un día conmigo en mi prepa Yo voy en la prepa náhuatl de aquí a Morelia Entonces les voy a enseñar mas que nada como es un día aquí en la prepa náhuatl Morelia Les voy a decir mas o menos como va a estar mi rutina el día de hoy Yo todos los días entro a las 7 de la mañana Entonces a las 7 de la mañana y ya inicia mi primera clase Ahorita va a pasar mi prima semana que también va a ir en la prepa Va a pasar por mi y va a ser la que nos va a llevar a la prepa Ella siempre nos lleva todos los días Y bueno después de ahí vamos a tomar clases normales Después de cada 3 clases tenemos un recreo Solo que hoy salimos temprano, hoy salimos como a las 2 y media Porque en la tarde tenemos la copa náhuatl Que es la copa que se hace aquí en la prepa Donde hay fútbol, básquetbol, voleibol, taekwondo Y yo voy a participar en fútbol Entonces tengo que también prepararme, tengo que comer, tengo que hacer todo Obviamente también les voy a grabar parte de lo que se va a hacer en la copa náhuatl Y les voy a grabar también parte de lo que se va a hacer antes en la mañana en la escuela Obviamente no creo que les voy a poder grabar tanto Porque hay profesores y hay estudiantes a los que no les gusta que sean grabados Pero les voy a poder grabar algunas cosas Ahorita es lo que les voy a enseñar Y bueno esta es más que nada mi rutina Y pues bueno ahorita vamos a ver Bueno pues ya estamos aquí en el carro Y como les dije aquí está mi prima que también va aquí en la prepa Hola Se llama Jimena Ya había salido ya antes en videos pero hace No, hace ya años Cuando llegamos a hacer un slime Y en otros videos que no recuerdo pero también llegó a salir Y pues bueno ahorita ya vamos hacia la prepa Y nos vamos a tener que estacionar en el estacionamiento de arriba En el de terracería Porque como les dije va a ser la copa náhuatl Y abajo están poniendo todo lo que se va a hacer Como juegos mecánicos, puestitos de comida y todo eso Pero bueno eso era todo Bye bye Y bueno pues ya llegamos a la prepa Gracias papá ¿Qué onda? ¿Qué onda Gaby? Bien bien Oh mi Rick Era que dijeran vega ya te extrañamos Ay Pues la primera clase es formación humana Ahorita la vamos a tener a primera hora Si puede mi camarógrafo voltear para atrás Ahí están todas las No, no, los compañeros Ah perdón Ahí están todas las bancas Donde nos vamos a necesitar Las mochilas Hay un relajo porque apenas es la primera hora Pero bueno ahorita la vamos a tomar Esta clase es tranqui Primera clase de muchas Primera clase de muchas Bueno pues ya logramos entrar a la tiendita Si nos dejamos pasar De este lado está todo el menú Todo lo que hay en la tiendita Todo lo que venden Quesadillas Molletes Waffles De todo tipo de cosas La que nos ven en la tiendita Mi querida Carmen Tanamada No quiso aparecer en el video No hay problema Pero Como podemos ver aquí Hay pan Hay conchas Churros Hay cupcakes Y ya después de este lado Se viene todo lo más rico Las chucherías Que es lo que le gustan a todos Que Podemos ver Bueno desde acá arriba Están las maruchas A cada vez le gustan galletas Galletas, pan, mantecadas Barritas Papas Y acá abajo hay agua Está el refri Donde tienen Lechitas Cocas Mi favorito el jugo Boeing Con el Gatorade azul Acarizonas Agua de horchata De la Michoacana Coca-Cola Y agua Y ya después de este lado Tienen dulces Tienen Skittles Sneakers Milky Way Gomitas De muchas cosas Ah y mis favoritos Los mentos Después de este lado Tienen las papas De todo tipo Chips Takis Y todo Tampoco les grabo Allá adentro Por privacidad Allá adentro de la cocina Pero aquí es donde siempre Todos vienen Uno de los lugares favoritos De los de la prepa Muchas gracias Carmen Bye bye Y bueno este es uno de los Lugares favoritos de la gente Aquí en la prepa Ya que pues venden mucha comida Muy rica y así Y pues la gente que te vende La comida también es muy buena onda Esta Carmen La verdad es que Muy buena onda Bueno pues ya vamos para recreo Aquí voy con mis partners Salva Ricky Mi Rick Donde están en Rick Y Artate Y ya vamos para Salgo muy negro en tu video Lo puedes volver a hacer No No sale negro Bueno Y ya vamos para Para el recreo Y ahorita vamos a ver Que nos da Carmen de comer Bueno pues ya es la hora del recreo Y aquí a mis espaldas Está todo el pasillo De toda la generación De todos Los de Segundo A Segundo B Y segundo C Aquí está el segundo B Aquí a la derecha Está segundo A Y hasta atrás Hasta el fondo Está segundo C Este pasillo es por donde Convive toda la prepa Y donde siempre En los ejemplos de las clases Sí ya Ya vamos Este Pues nos paseamos Y platicamos Bueno pues ahorita estoy aquí Con mi mejor amigo Ricky Bueno pues ahorita Estamos en clase francés Pero Pues no estamos haciendo nada Siganme en mi Instagram Tanecrito Barrera 2 R.Barrera 2 Pues ya salimos de clase Como les dije Hoy vamos a salir temprano Dos y media Hola Al rato vamos a salir Hasta Al rato voy a venir todavía para la Copa Nahuac Que vean ahí está todo de la Copa Y bueno Ya están saliendo todos Aquí está como les dije en el pasillo Y Aquí estoy con mis amigos Compañeros Ok compañero Pablo Cerda y Pablo Tino Yo soy su mejor amigo Y ahorita vamos a jugar en la Copa Nahuac Y ahí está gente Hola soy Pablo Romero Jugador de Ciudad Morella Y le mando un saludo a Santi Vega Y a sus vloggers Hola 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 vlog de Santi Vega El día de hoy estamos en la escuela Con mi agua de horchata de La Guarecita Y allá está Mati Vega Mateo María José Nami María María Paula Regina Y Montse A ver mueve la cámara A ver mueve la cámara ¿Si está grabando? ¿Ya estamos al aire? Avísenme ¿Si? ¿Neta? Si Mau ¿Si se descuento? ¿Y dónde está la cámara? A Mau Mau Voltea Se gira No, pues no se gira con la mano Y bueno chicos pues ya estamos aquí en la entrada de la prepa Anáhuac Como pueden ver aquí está la A tan representativa de la prepa Anáhuac La que tienen todos los estudiantes en sus uniformes Como pueden ver aquí está la A Ahí está la A Esta A la tienen todas las Anáhuac Anáhuac León, Anáhuac Monterrey, Anáhuac Todos, todos la tienen esta y está muy bonita La verdad es que me gustan mucho los colores Esta piedra de acá dice Semperaltius Primera piedra del edificio del Bachillerato de Anáhuac Monterrey Que fue el 19 de enero del 2018 Esta fue la primera piedra que pusieron y ahí pusieron porque fue en el 2018 Este año 2024 se cumplen 5 años del aniversario de la inauguración de la prepa Entonces pues bueno Esto es lo que ven todos los estudiantes al entrar aquí a la prepa Ahora si me acompañan de este lado Tenemos aquí pues una carpa de la Copa Cumbres que les comentaba En la que voy a participar Ahí vemos los deportes que va a haber Va a haber taekwondo que va a ser allá arribita Ajedrez, fútbol, música, básquet y todos esos son los deportes Yo voy a participar en fútbol Al rato les voy a tomar algunas grabaciones para que vean Aquí ya estamos en la entrada Donde entran todos los estudiantes todas las mañanas Hay veces en las que el director Héctor Que es el director de la prepa Nos recibe con mucha alegría Con música a todo volumen Y ya a las 7 de la mañana Que es para despertarlo Entonces ya entramos aquí Y de este lado El lado derecho Y del lado izquierdo Y bueno pues aquí más que nada están los avisos Aquí están los reglamentos de exámenes Tus días de exámenes A veces también hay Pues de cómo te tienes que vender vestido algún modo de día Y ahí están los avisos Para que luego tampoco tengas que decir No es que en ningún lado me avisaron Ahí están los avisos Después de este lado también hay otros avisos Aquí siempre ponen de este lado Donde quieres cumplen años Aquí estoy yo Aquí aparece el día que cumplen El mes en el que estamos Y el semestre en el que vamos Oye el segundo semestre También aquí está la copa en agua Y aquí está de unos viajes Porque tienes una copa para los estudiantes Ahora estamos delante de uno de los lugares Que a más gente le gusta Posiblemente el que a más gente le gusta Que es el Salón Ale Que significa Active Learning Environment Bueno, ahora vamos a pasar En mi opinión Es el lugar que a mí más me gusta Ya que es un lugar muy relajante Es un área común Donde todos los alumnos pueden entrar A estudiar Como podemos ver Que hay mesas Hay pizarrones Hay libros Hay de todo Para estar trabajando en el Ale Muchos profes siempre nos dejan venir aquí A el Ale a trabajar Porque es un lugar muy cómodo Que pues se desdía un poco De todo el ruido que hay Alrededor de toda la prepa Y mira Si me acompaño de este lado Acá hay ya mesas más grandes De este lado De allá Hay computadoras Donde si los alumnos No traen sus propias compus Ahí pueden trabajar Y dentro del Salón Ale Hay otro salón Este salón La verdad es que no tiene nombre Pues yo no le he puesto nombre Yo no le he puesto nombre El Salón me gusta mucho Ya que aparte del ruido que hay En la prepa Se desdía del ruido que hay En el Ale No tanto Pero sí un poquito Y ya aquí afuera Es por si hace mucho calor Como ahorita está haciendo mucho calor Usted sale Convienes con sus amigos Y tienes una vista En mi opinión es muy bonita Porque tienes una vista En la cancha de fútbol Tienes una vista Pues de Las montañas del mar Si hace mucho calor Te puedes venir Y estás un poco más fresco Como ahorita lo hay Y ahorita estamos Adentro del Salón Banks Que es un taller En el que tú puedes hacer Las siguientes actividades Puede ser electrónica Puede ser informaciones 3D Puede ser laser code O sea Cortes con láser Y puede ser Este tipo de Como este robotcito Aquí Yo la verdad es que no sé hacer esto Pero esto no solo lo puedes hacer Para el uso escolar Sino que también lo puedes hacer Para el uso personal También puedes hacer sublimación Puedes hacer muchísimas cosas Puedes hacer tus propias playeras Si tú quieres ponerle A tu nombre Aquí atrás No sé Santi Vega Puedes poner ahí En las partes de allá Con plancha Santi Vega Un parche que diga Santi Vega Y eso es lo que puedes hacer Y miren Así me recibe La prepa en agua Todos los días Con una lona De mi cara Y bueno Pues ya nos vamos Ya llegó aquí Mi chofer por mí Su chofer Ya va a ser Mi chofer Nada más Ya soy yo su chofer Es más Bájate y maneja Ya nos vamos Hacia la casa Para cambiarnos Arreglarnos Comernos Bañarnos Descansar Para después al rato Venir a jugar Ahorita nos vemos A ver qué tal le va A ver si sí es tan bueno Como me dice Al rato nos vemos Chicos Bye bye Ey si el viejo aquí Se gira la cámara El negro Tres veces Oh chicos Esta Una, dos, tres Oh cambio Ahora una, dos, tres Usted estás grabando ¿Sí? Sí No Al celery center Hola, hola 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya después de eso. Al siguiente día. Vamos a jugar la final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvo muy reñido. Y estuvo más padre la final. Gracias por ver el video. 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 Y también les quería decir que hasta aquí llegó el video. Ya no tengo más cosas que decirles ni que mostrarles. Les quería decir que también una disculpa por no subirles videos tan seguido. He estado muy ocupado. La verdad es que la prepa me tomó con un fuerte golpe. Y aquí ya en la prepa ya si utilizan mano dura los profesores contigo. Y pues si está difícil con el fútbol, con todo. Entonces pues hasta aquí el video de hoy. Recuerden que los comentarios ya están abiertos para cualquier cosa. Para cualquier queja que me quieran poner. Crítica constructiva, crítica no constructiva. Lo que ustedes me quieran poner ahí están abajo los comentarios. Y pues aquí les voy a dejar mis redes sociales. Instagram, TikTok, Youtube por aquí se las voy a poner. Para que me vayan a seguir. Y si quieren más videos seguidos. También escríbanme en mis redes sociales que ahí se las puse. Si quieren más videos yo les contesto a todos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, suscribirse, comentar y compartir con sus amigos. Gracias. Gracias.